Hace mucho tiempo, en una década que los antiguos llamaron Los años ochentas La programación de la televisión estaba llena de series extranjeras tan ridículas como interesantes Y digo ridículas porque aparte de automóviles parlantes También había un güey que se transformaba en animales Así como otro güey que se transformaba en un automóvil Y en un helicóptero y... ¿Qué? Y es que las series de los ochenta tenían un aire único que la verdad No es que haya envejecido muy bien Pues se permitían presentar premisas poco convencionales Que hoy en día no serían tomadas en serio Sin embargo en su tiempo fueron producciones remarcables muy populares Y dado que la industria de los videojuegos estaba en pleno crecimiento Hubo compañías que quisieron aprovecharse de la popularidad de estas producciones Para imprimir unos cuantos billetines Ya saben, de la forma más fácil posible Lo curioso es que estuve buscando bastante Y me dio bastante trabajo encontrar juegos basados en estas famosas series Me sorprendió no encontrar juegos de joyas como MacGyver, Manimal o Automan Pero bueno, aquí les presento cinco videojuegos basados en algunas de las series más populares de los ochentas Antes de que David Hasselford corriera sin camisa al lado de Pamela Anderson En Guardianes de la Bahía Fue protagonista de una serie de culto de los ochentas llamada Knight Rider O el auto fantástico de este lado del planeta Oh Dios mío, las traducciones de los nombres de las películas y las series en los ochentas y en los noventas eran terribles Yo creo que hubiera sido mejor que le pusieran el carro para lanchín Esta serie de televisión que se emitió de 1982 a 1986 Contaba la historia de Michael Knight Un agente de policía que después de recibir un tiro en la cara y casi morir Recibe una nueva identidad como agente de un programa especial llamado Flag Donde se encargará de luchar por la justicia de la mano de Kid Un carro súper inteligente En 1988 salió Knight Rider para el Nintendo Un juego desarrollado por Pac-In-Video ¿Quién sabrá a Dios quién carajos son? Y distribuido por Acclaim Tal como en la serie la gracia de este juego es el carro y todo lo que se puede hacer en él Pero concretamente este título ofrece dos modos de juego El primero de estos viene a ser el modo historia o el modo misión En el que debemos detener a una organización terrorista Que ha estado haciendo estragos por todo el territorio americano Lo que nos llevará a pasar por ciudades como San Francisco y Los Ángeles Claramente es un modo de juego centrado en la acción Por lo que podremos usar distintas armas para derribar a los enemigos Los cuales a su vez pueden soltar algunas mejoras para Kid a lo largo de los niveles El segundo modo de juego es bastante curioso Y más para la época Consiste en un modo de conducción libre Donde podemos recorrer los distintos escenarios del juego Sin tener que preocuparnos por nuestro trasero Bueno y la verdad este juego es bastante duro Es curioso que cuando uno sale no tiene ni idea de qué carajos tiene que hacer Yo en particular le empecé a disparar a todo lo que se moviera Gran error pues los carros azules son civiles Y adicionalmente así les dispara hasta aquí tan tiempo Bien hecho Dinokov Te convertiste en el asesino del juego Bueno y aquí el objetivo del jugador es llegar al final del camino y enfrentar al jefe Eso suena muy fácil ¿no? Pues no es cierto Porque aparte de los carros rojos y amarillos que te disparan en el trasero Se te puede acabar el tiempo O peor La gasolina ¿Qué onda con esto? Tengo un carro que dispara misiles Y lásers Y que habla Y que salta Pero se le acaba la gasolina en la mitad de la misión Ok A medida que vas avanzando puedes meterle mejoras al kit De tal forma que no te vayas ahora sí a quedar sin gasolina en la mitad de la misión Bueno y la verdad es que este juego es como medio obtuso Pues no te dice nada de lo que tienes que hacer Pero una vez empiezas a entenderlo la verdad se vuelve un poco más entretenido El reto es alto pero lograble Y te mantendrás pegado para ver si lo puedes superar La televisión de los ochentas era simple Tan simple que había una serie bastante popular en la que un helicóptero Era más protagonista que los actores que salían en ella Airwolf o Lobo del Aire Era una serie de acción y espionaje Ajá Sí De espionaje Porque para qué diablos necesitas un agente O un soldado infiltrado Tipo Solisnake ¿Cuándo puedes mandar un méndigo helicóptero Cargado de misiles y explosivos para hacer el trabajo? Esta serie se transmitió en los años ochentas Y seguro algunos la recuerdan por su magnífico intro El caso En 1987 se publicó Airwolf el videojuego Un título desarrollado por Beam Software para el Nintendo Y distribuido por Aclean Tu misión Rescatar a los prisioneros de las bases enemigas Así de simple Es literalmente todo lo que haces en este juego Sin embargo lo curioso del juego Fuera de que uno maneja un helicóptero Que lanza misiles Y tiene una super metralleta Es que cada nivel tiene tres tipos de bases Una en la que el helicóptero se repara del daño recibido Otra en la que uno puede destruir unidades enemigas Para reducir los enemigos Y la última en la que el helicóptero debe aterrizar Para rescatar a los prisioneros Tiene dos escenarios jugables además La que vas de piloto En la que tienes que dar chumbimba Todo lo que se mueva ya te atraviese Y la de aterrizar para rescatar a los prisioneros Que es más triquiñuelo de lo que uno piensa Bueno y la verdad este juego no es tan malo Pero realmente es bien confuso Para empezar te van a salir tantos enemigos Tan rápido y tan seguido Que no vas a tener tiempo ni siquiera de respirar Y por otro lado tendrás que confiar mucho en tus instrumentos Pues la mayoría de veces vas a estar dando vueltas por el nivel como un tonto Y no te vas a dar cuenta Así que mira bien tu mapa Ubícate Y trata de sobrepasar todos los obstáculos que trae el nivel Bueno y pues en sí Globo del Aire no es un juego que haya sido muy bien recibido Ya que su jugabilidad fue descrita por muchos como el apartado más mediocre Sin embargo, tiene la canción de la serie original Por el amor de Dios metan esa canción en mis venas The Ateam o Los Magníficos Fue una serie de acción y aventura que se transmitió de 1983 a 1987 La cual se convirtió en una de las series más populares de la época por su elenco Aunque todos recuerdan esa Mr. T Así como su particular trama En la que seguimos la historia de cuatro personajes bastante peculiares Que tratan de limpiar sus nombres de la mejor forma que se les ocurre A balas y a golpes Bueno y siendo tan popular la serie salió un juego para el Atari 2600 Sí, el Atari 2600 ¿Qué onda con eso? Pero bueno, aunque no lo parezca es un juego bastante interesante Porque básicamente juegas como la cabeza de Mr. T ¿Qué clase de drogas estaban fumando? Bueno y la verdad es que literalmente este era otro juego Y le pusieron al Mr. T Y se convirtió en el juego Los Magníficos Eso fue todo En este juego la cabeza de Mr. T Eso suena bastante raro Tiene la misión de rescatar al coronel Hannibal Smith Que fue secuestrado por unos terroristas Que casualmente están construyendo un arma nuclear Para hacer un ataque a gran escala Y la verdad no sé qué carajos está pasando Supongo que hay que dispararle a todo lo que se mueve El caso es que cuando ganas suficientes puntos Pasas a enfrentar a un jefe Del cual te defenderás disparándole rayos eléctricos Sí, en esta parte del juego tienes a la cabeza de Mr. T Lanzando rayos eléctricos No sé qué diablos estaban fumando en serio Pero debía ser algo muy poderoso Bueno y por lo menos trae la música original del juego Nice Y pues eso es todo Todo lo que hay que ver de este juego Es la musiquita Y la cabeza de Mr. T Bueno y siendo justos Este juego podrá ser extremadamente raro Pero definitivamente es más disfrutable Que el juego que sigue a continuación La verdad lo disfruté por lo que es Tal vez no me ayudó que mi control No me dejara mover tan libremente como quería Pero la verdad es uno de esos juegos simples Pero que entretienen Para quienes no lo saben O no lo quieren recordar Alpha es una serie de comedias Slash ciencia ficción En la que vemos el día a día de Alf Una forma de vida alienígena Que proviene del planeta Melmac Que llega por accidente a la Tierra Luego de que su nave se estrellara convenientemente En la casa de la familia Tanner Quienes en lugar de llamar a las autoridades pertinentes Deciden adoptar al peludo espacial Y así tratando de comerse el gato de la casa Literalmente Y de regresar a su planeta Alf duró cuatro temporadas En las que la serie se caracterizó por su humor Pero también por ponerse bastante emocional En el caso Al Alf le hicieron su juego El cual fue distribuido por Sega Y desarrollado por Nexa Para el Sega Master System Un videojuego en el que controlamos a este personaje El cual busca piezas Con las cuales reparar su nave espacial Para irse a su planeta natal Bueno y según la pantalla principal del título Este juego fue desarrollado por Alien Production O sea es un juego desarrollado por Alien Productions ¿Eh? 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 ¿Si entienden? Porque Alien y el wey es un alien Dios mío dispárenme ahora Y ya está De eso se trata Alf Suena ridículo pero es más ridículo saber Que las piezas que buscas para arreglar tu nave Las buscas en la casa, en la calle, en la piscina En las cloacas del barrio Entre otros lugares bastante extraños Porque claro que mejor lugar para buscar una turbina espacial Que en el patio de la casa del vecino Bueno la verdad este juego realmente no me gustó Lo que hizo fue enfurecerme Primero está la música Es como para tirarse de un tercer piso Además es obtuso como el solo El juego no es solo un plataformero Y pongo plataformero entre unas comillas bien grandes Es también un juego como de aventuras raro con acertijos Por ejemplo Para avanzar en el juego Lo primero que tienes que hacer es tomar el gato Esto para espantar un ratón del sótano Tienes que prender la luz del sótano Para entrar a una cueva En donde tendrás que defenderte de unos murciélagos Con un pedazo de salami Que debiste haber recogido de la cocina Dios mío ¿Cómo demonios uno podía adivinar esto? Parece que me lo estuviera inventando en este momento Pero no Es realidad Este juego es bastante corto Pero la zona de los murciélagos Casi me vuelve loco Los hitboxes están más rotos Que las notas que sacaban el colegio Lo que hace la travesía por esta cueva Algo realmente frustrante De modo que sí Si alguna vez ven al por ahí No se sometan a esta tortura Por el amor de Dios Mucho antes de que Tom Cruise Se volviera loco Y se colgara de un avión En pleno despegue Y se lanzara de rapel Del edificio más alto de Dubái Para las películas de Misión Imposible Ustedes han de saber Que antes hubo dos series Bajo este nombre Una se transmitió en los 60 Y otra en los 80 Siendo esta segunda La más recordada Por el cuchito de este canos Que se veía bien buena onda Habiendo popularizado El género de espionaje Y la acción en los 80 Era imposible evitar Que una de las compañías Más adoradas para la época Hicieron una pseudo adaptación De esta serie En videojuego Konami entró en escena Y de la mano de Ultra Games Desarrollaron Misión Imposible Para el Nintendo Juego que se publicó en 1990 Y presenta una importante misión Para el IMF En el que la agencia Debía desmantelar La agrupación terrorista Conocida como The Sinister 7 O los 7 siniestres Quienes capturaron Un importante científico Que a nadie le importa Y al agente Shannon Reed Y así el jugador Debe perseguir A esta peligrosa organización A lo largo de varias atractivas locaciones Como los canales de Venecia O los Alpes Suizos Para infiltrarse De sus instalaciones Y encontrar a los secuestrados Y a sus captores En el juego Se puede controlar A tres de los personajes De la serie Max, Grant y Nicholas Los cuales tienen Distintas habilidades Y se pueden cambiar a gusto A lo largo del juego Para aprovechar sus ventajas Y fuera de esto Lo primero que salta a la vista Es que el juego De Misión Imposible Para el Nintendo Tiene mucho de Grand Theft Auto Y The Hotline Miami Además tiene la canción Original de la serie Y una ambientación Asombrosa Este es el juego Que creo que se parece Más a la serie En la que se basa Y es que eso tiene sentido Bueno y la idea Es explorar los escenarios Obtener pistas E ítems que te permitan avanzar Pero cuidado Solo puedes atacar A quienes te atacan Si le disparas A un transeúnte normal Te vas para la cárcel Ah y no olviden Cuidado con los carros Porque estos conductores Son lo más demente Que hay en el universo Y no se detendrán Ni por ti Ni por los malos Ni por los transeúntes De todos este es como El juego más funcional Y entendible Tiene cosas medio crípticas Pero bueno Supongo que así eran Los juegos de la época La verdad me recordó Un poco a Metal Gear Del Nintendo Bueno gente Esos fueron los 5 títulos Más interesantes Que encontré De las series De los 80's La verdad es que Ninguno sobresale Por su calidad Pero tampoco Son un asco completo Excepto el de algo Ese se puede Quemar en el infierno Creo que el de Misión imposible Es el más jugable Entre comillas Pero bueno Estos títulos A pesar de sus pocas Cosas buenas Fueron hechos más Para satisfacer Los deseos corporativos De algún pez gordo Que pensó Que sería una buena idea De hacer un juego Para una serie popular De la televisión Bueno gamers Antes de irme Quiero darle Un gran agradecimiento A mis patreones Como siempre Apoyando Matías Gómez Y Jonathan Y bueno Se nos han unido Dos nuevas personas Blackpara Y Andrés Talero Bros Muchas gracias Por su su aporte Pronto les estaré escribiendo Para cotorrar un rato Y me cuenten Que juegos quieren que juguemos Ah Y no se olviden Bros Denle click A la campanita Al lado del botón De suscripción Para poder estar siempre enterados De los videos del DinoCop Bueno por último No me queda más Que invitarlos a ver Nuestra más reciente reseña De Superman 64 Un juego que la verdad Resultó con bastantes sorpresas Así como Nuestro más reciente Hora del juego En donde jugamos Casas Hipotecadas El videojuego Y nos frustramos Y enamoramos un poco De este juego No siendo más Espero que hayan disfrutado Este episodio Y nos vemos En una próxima oportunidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!